¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo lloré y grité porque soy un vegetaránio. Tú sabes no me gusta, pero no más me ignoras. Me gusta la playa y el sol porque yo me relajo con mi campeón. Yo tomo jugo de naranja con limón y como mucho algodón. No pares de hablar, hablar. Dicen que voy a camellar, pero yo soy mal, mal. ¡Ay! Siempre voy a fiestas. Nunca voy a parar. Yo soy muy loca. Hola es yo afuera de tu casa. Crie tanto tu nombre para prestarme dinero. Necesito dinero. Cae 18 está afuera de mi casa. Ellos van a matar. Yo no quiero huir ya. Por favor, yo no quiero huir. ¿Por qué no me ayudas? Adiós, mi amigo. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Tenemos miedo de tus zapatos. ¿Qué son esos de ingenio? No me gusta tus casetines porque son muy sucios. Tu vestido es muy feo. Y no me gustas porque eres subido. Tú no eres mi favorito. Canto como un baena. Bueno, ya lo que tú estás viendo. ¡Vamos! Tienes de la tarde. La tarde es. ¿Tienes bien? Ya. Tienes de la tarde. Tienes de la tarde. This looks like an internado It's a video Take a picture You want me to take a picture? Yeah Oh my god, what happened to this balloon? 1, 2, 3 Then you get Then up Okay I thought it was going to be like slumber party Yeah, 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 yeah Oh Oh No, don't push it now Let's push it